Pues evidentemente así es, yo creo que fue lo más emotivo de todo ese acto al principio del partido del grupo cuarto o segunda edición B, donde los dos equipos hicieron el pasillo a los componentes del equipo juvenil, quienes recibieron un ramo de flores que posteriormente subían a la grada y ponían al lado donde está esa placa en honor a Ángel Guaita. Y lo más emocionante de todo fue ese abrazo entre Isabel, la madre de Ángel, con el capitán del equipo juvenil y con ocurrir las circunstancias de que este chico era íntimo amigo del desaparecido Ángel. Por lo tanto, yo creo que ahí quiero felicitar públicamente primero al equipo juvenil, porque fue el principal impulsor del acto, después a las peñas, que evidentemente colaboraron en que este acto tuviera cierta brillantez. Y como no, la Junta Directiva, que puso ese grano de arena, le dio forma al acto y ojalá que jamás se tengan que celebrar este tipo de acto en ningún recinto deportivo porque la violencia de género desaparezca de las paces de la tierra. En lo que se refiere al partido en sí, el Manzanares se enfrentó a un buen equipo, se enfrentó al conjunto del Leganés, un equipo que con 1-0 empezó a ser serio, a tener la pelota, a buscar la opción portero-jugador. Y con 1-0 fue donde poco a poco el Manzanares sacó esa calidad, esa garra, esa casta y fueron cayendo los goles y al final una victoria por cinco goles a uno y una victoria que le vale al conjunto de Quique Soto para seguir apostando por el campeonato porque el Valdepeña se empataba. En esta ocasión, en esta jornada, la competición se queda a tres puntos, mientras hay vida y esperanza y obviamente yo creo que esa es la mejor lectura de todo. Sin duda la mejor lectura de todo. ¿Sopréndete, sorprende a ti personalmente ese empate del Valdepeñas 1-1 frente a Silberno Banca? Hombre, sí me sorprende, me sorprende mucho porque realmente yo apostaba por que los de Raúl Aceña iban a seguir en la línea que venían, iban a celebrar el campeonato en esta jornada. Yo creo que lo van a retrasar una jornada más, lo tienen más fácil que la jornada anterior y evidentemente, y evidentemente, lo más fácil que la jornada anterior, yo creo que la próxima les tocará, pero el mayor mérito que tiene el Manzanares Fútbol Salah es que va a estar disputando el campeonato hasta el último partido de competición. Va a estar ahí metido jugando a campeón, aunque luego obviamente no lo pueda conseguir y yo quiero adelantar algo, yo quiero adelantar algo que me llegaba el sábado en el partido del Manzanares Leganés y hice algo que quiero adelantar. Es que no está nada claro todavía, si va a ser uno o van a ser dos o la parte económica va a influir grandemente y por lo tanto el rumor que corría la bombonera de la mancha el pasado sábado, es que si el Manzanares llegara a tener disponibilidad económica, podía ser equipo de segunda división también junto con el campeón del grupo la próxima temporada. Es algo que me ha llegado, es algo que me ha llegado por fuentes allegadas al club, evidentemente estoy utilizando la información y fue una conversación un tanto informal, pero lo que nos dedicamos a esto, las conversaciones informales las dejamos para otra cosa. Después de terminar la conversación comenté con quienes me estaban dejando caer las noticias que si era publicable y me dijeron que sí. Es decir, Juan, como que al Manzanares le han ofrecido la plaza en segunda división. Pues yo me atrevería a decir que puede ser que si el Manzanares tuviera una disponibilidad que puede estar entre 30 y 35.000 euros, le hubieran ofrecido una plaza en segunda división, no la plaza de campeón, una plaza. La verdad que ahora están ofreciendo muchas plazas también en el mundo del fútbol sala. Yo, Juan, me lo creo a pies juntillas. El tema es también el tema económico, si finalmente dispone de ese dinero el Manzanares y también si la directiva quiere ascender más por la vía administrativa que celebrándolo sobre el terreno de juego. Habrá que esperar acontecimientos y yo creo que en próximos días podremos incidir sobre esto porque creo que podemos ser el primer medio que adelante algo sobre este tema porque es algo que estoy trabajando desde el pasado sábado. Pues Juan Díaz Benito, desde Manzanares estaremos informados al día y prácticamente al minuto sobre lo que ocurra en el mundo del fútbol sala. Gracias, Juan. Gracias a vosotros.